Primero que nada, no solo la conservación, sino la promoción. De hecho, en la sesión anterior, se aprobó un dictamen donde se modifica la Comisión de Turismo, como la Comisión de Turismo y Desarrollo de los Sitios Mundiales del Estado. La idea es bajar mayores recursos, insisto, no solo para la conservación, sino para la promoción de que estos sitios, llamados patrimonios, sean visitados no solo por el turismo nacional, sino por el turismo internacional. Es el principal objetivo de bajar y buscar mayores recursos. ¿Se estaría realizando un exhorto al Congreso de la Unión, apoyo a lo que están pidiendo las ciudades patrimonio en este caso? Está fuera de tiempo todo exhorto. Ya los presupuestos están autorizados. Estaríamos viendo cómo a través de la Secretaría de Turismo Federal insistir para bajar estos recursos.